Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy tenemos la review del bullet journal del mes de marzo voy a enseñaros que tal me ha ido, como lo he utilizado y como preparo abril, así que vamos a empezar para la portada de marzo preparé una acuarela que eran pues estas tres diferentes plantitas suculentas lo único es que no me gustó nada como me quedó el fondo así que al final pues la recorté e hice este apaño pues para la portada de marzo como siempre a principio de mes pues incluyo una página donde me organizo los objetivos, las cosas que quiero cumplir este mes un tracker para llevar al día todas las cositas que quiero ir haciendo y una lista de libros por leer y series por ver, esto ya os digo que la repito porque me encanta luego este mes pues la verdad es que no he utilizado para nada la página del Braindam que es esta página donde pues tú escribes tus ideas y tus cosas porque la verdad es que bueno tenía aquí apuntado pues que quería cambiar mi rutina, he estado probando diferentes cosas, etcétera pero esta página al final no la he incluido este mes porque tampoco la he utilizado lo siguiente que tenemos son los happy thoughts y los favoritos como podéis ver pues ya lo voy rellenando para preparar el vídeo a final de mes y luego esta página de aquí para los que me preguntáis consiste básicamente en escribir lo bueno que te haya pasado ese día es como una lista que te ayuda a ver que cada día tiene cositas buenas a mi me encanta y lo voy rellenando día a día otra página que este mes la verdad es que no he utilizado casi nada solo tengo algunos esbozos de plantitas es la página de Doodles que bueno antes hacía el Doodle a week pues para dibujar un poquito cada semana pero ya os digo estuve un día haciendo cosas así de plantitas y tal pero como podéis ver no la he utilizado mucho en el mes siguiente no la he incluido tampoco porque quiero empezar a usar otra libreta aparte para todo lo que son los dibujos entonces bueno esta ya la acabaré seguramente porque me gustan las plantitas y la pintaré un poco pero bueno esta es la página del Zero Waste Challenge que próximamente os haré un vídeo sobre el tema y llegamos a la doble página de los vídeos que pues eso que sí que la voy utilizando y me encanta y ya veréis que para el mes siguiente la he preparado pero de una manera diferente en esta doble página lo que tengo es toda la organización del mes a vista donde me hago una super lista de tareas y aquí me hago el mes vertical y organizo los diferentes eventos las diferentes cosas que tengo durante el mes esta de aquí veréis que aquí hay una super lista es porque básicamente me hice una lista de apps que quería descargarme en el iPad Pro y rollo para organizarme un poco porque no quería tener muchas aplicaciones y bueno estas son las cositas que he ido haciendo este mes ahora a finales de mes me queda pendiente hacer la review de los objetivos trimestrales y voy a repetirla ahora en abril ya lo veréis entonces en esta página quiero hacer un poco de reflexión sobre que tal han ido estos objetivos aquí tenemos el primer weekly del mes que me quedó horrible porque no sé por qué le hice estas rayas cuando nos fuimos a esquiar pero bueno y aquí empiezan algunas secciones extra que he incluido este mes porque como habréis visto ya en el canal he puesto algunos vídeos de limpieza y organización de primavera digamos me he hecho un super plan de limpieza de cosas que quería descartar cosas que quería organizar de hecho aún estoy acabando con todo esto y me queda pero bueno lo estoy utilizando este planning me gusta mucho y me ha servido mucho la verdad tengo aquí otro par de secciones extra lo único que esta nos la puedo enseñar porque es un proyecto en el cual estoy trabajando entonces bueno en esta de aquí es un planteamiento que tengo desde hace algunos días de reorganizar un poco la casa de cambiar un poco la distribución del despacho y tal estamos pendientes de hablar con el propietario sobre un sofá bueno y cosas así que bueno son algunas ideas que hemos tenido con Enrique están aquí pues para ver si haremos algo o no al final si cambiamos algo ya os haré un vídeo de decoración o tour o lo que sea no os preocupéis y ahora sí que ya llegamos a los weeklies normales como podéis ver este mes he utilizado mucho esta distribución porque para el volumen de trabajo que he tenido me ha ido muy bien porque ahora he empezado otra vez a utilizar el bullet journal de la uni entonces me sirve pues para compensar bueno aquí 80.000 post-its con ideas varias y esta página que es la última que he incluido porque he empezado a hacer cositas de ejercicio, workouts rollo de ir a correr, hacer pilates, ir a jugar a tenis con mi hermana y cosas así entonces estoy haciendo aquí una lista de cositas que voy probando y tal seguramente esta la acabe repitiendo porque me motiva escribir las cositas que voy haciendo pues eso sería todo por el mes de marzo y ahora empezaré a enseñaros el mes de abril ¡Suscríbete al canal! 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 hacemos libros. En esta primera página como siempre los objetivos mensuales para abrir, que libros quiero leerme, que pelis series quiero ver y el tracker. En este mes he incluido el ejercicio para seguir en buena racha. En la siguiente doble página tenemos los happy thoughts y la lista de favoritos que como podéis ver el tema de los libros este mes es recurrente porque me ha hecho ilusión dibujarlos así, rollo diferentes libros para cada categoría y luego esta lista como os digo es lo que voy escribiendo cada día pues lo bueno que me haya pasado sería o lo que más me ha gustado hacer ese día o lo que me ha alegrado el día. Y aquí he incluido una pequeña quote. Cambios, he hecho cambios en la organización de los vídeos de YouTube porque según que cosas me va bien ver todos los días del mes en cambio en la otra organización solo tenía apuntados los días normales y hay días que pues por el internet no puedo subir vídeo el día que normalmente subo entonces tengo que cambiarlo al siguiente y ya me mueve todo entonces de esta manera tengo todos los días a vista y puedo organizar los diferentes vídeos aunque como siempre sabéis que los vídeos los subo lunes, miércoles, viernes y domingo de tanto en tanto también cae algún vídeo en otros días por eso que os digo de internet, etc. Entonces este mes voy a probar esta organización, me he hecho la cuadrícula y aquí haré pues la lista de sugerencias ideas y en esta parte de aquí supongo que aprovecharía de diferentes todos, cositas que tengan que preparar para los vídeos, etc. Y en la siguiente página siguiendo con la misma línea de la organización así con el mes a cuadrícula voy a probar este mes, estaba por hacer cuadrículos así que me ha dado por probar de cambiar el mes vertical por esta organización voy a hacer la organización mensual a doble página combinando pues todo lo que sería la master to do list y las cosas que hago con la organización de la cuadrícula de esta manera pues voy a cambiar un poco por variar porque sabéis que me gusta ir probando cosas y además este mes tengo mucha mucha faena, muchas cosas, una escapada, un viaje, o sea que necesitaba más espacio para organizarme y eso es lo bueno del método del bullet journal que te puedes adaptar según pues el espacio que necesitas y el primer weekly que es sumamente extraño porque ya os digo que me está dando por probar cosas diferentes entonces la primera semana de abril he puesto pues del 2 al 6 que son los días que estoy aquí porque del 7 al 11 estoy fuera que me voy a Bruselas a ver a mi amiga Raquel entonces he hecho una organización un tanto extraña porque esto es como pre viaje aquí pues para apuntar las cositas que quiera ver, que quiera hacer, que quiera comprar y también pues me daré seguramente la lista de la maleta aquí y luego estos son los siguientes días una vez ya he vuelto. Después de esto pues no he preparado nada porque obviamente pues esta es la semana siguiente que vuelvo entonces me organizaré ya pues aquí pues ya prepararé los siguientes weeklies y bueno ya os enseñaré como queda esto porque ha quedado bastante curiosa esta organización pero bueno. Pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado que os haya servido, si hacéis alguna de estas organizaciones enviadme una foto por Instagram porque me hace ilusión verlo y nada que espero que tengáis un muy buen mes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós Aprende los videos de P.S. ¡Suscríbete!